Música 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 No, no sé, no, no más explicaciones Miren, no sé qué clase de educación le están dando a los médicos ahora Hasta luego, hasta luego Música Pucha, yo creo que este señor ya no va a volver a verme Cómo no me pudo acordar de ese detallito Cómo no me di cuenta Bueno, para la próxima será Pero para la próxima no me va a pasar lo mismo Ya voy a ver la forma que me las voy a arreglar Bueno, doctor, vine a visitarlo porque últimamente he sentido unas pequeñas molestias Y quiero que usted, a ver si me las puede solucionar Que me duele, sufro de migraña, a la vez me duele el oído y sufro de lumbago Y yo creo que eso me pasó, doctor, cuando yo viajé al sur y me... muchas horas de viaje Pero, señor, usted ha visto otra cosa, ¿no? Espera un segundo a la vez, terminé de contarle Entonces, yo creo que después que terminó ese viaje, ahí se seguí con esos cintos Usted sabe que me duelen las piernas y los tobillos cuando tomino mucho ¿Está ahorrando los medicamentos para eso? No, por lo mismo vine a visitarlo ¿Conocer sur? Soy de allá, sí también soy de allá Sabe que también sufro de acidez Usted ha visto otro médico antes, ¿verdad? Pero espera un segundo a la vez, terminé de contarle Entonces, yo creo que después que terminó ese viaje, ahí se va a dar comida, en cambio de acción Mire, eso también faltaba, eso es una mucha, aquí déjame Es muy... eso es una mucha, aquí déjame Es muy incómodo pasar con esas molestias, todavía El comida, en cambio de acción Mire, eso también faltaba, eso es una mucha, aquí déjame Es muy incómodo pasar con esas molestias, todavía Entonces, quiero que usted me receta alguno y... y no sé, porque me dé una solución, porque así no puedo estar Sí, si le mandara a hacer todo lo posible para ayudarlas Ya, sería una gran cosa, porque es bien molesto vivir con estos síntomas Tampoco me resulta dejarlos hablar mucho Está bien los detalles, pero yo creo que los detalles me sobrepasaron Me tengo que imponer, yo creo Sí, me tengo que imponer Buenas tardes, don Rodrigo Buenas tardes, doctor ¿Cómo se ha sentido? Un poco cansado ¿Cansado? Sí, doctor, y me ahogo un poco también ¿Se cansa al caminar o siente que le falta el aire? Camino un par de cuadras y ya tengo que hacer un descansito ¿Es cansancio lo que siente? ¿O siente que las piernas están débiles o le falta el aire? Cuénteme Es cansancio, como que el pecho se me oprime Ya, o sea, le falta el aire Sí ¿Hace cuánto que le está faltando el aire al caminar? Como un mes, doctor ¿Un mes? Sí ¿Se ha despertado en la noche, ahogado, con falta de aire? Pocas veces Pocas veces Pero... Don Rodrigo, es fundamental que usted me precise con exactitud Categóricamente, ¿cómo son los síntomas? De lo contrario, yo no voy a poder ayudar y no voy a poder recabar los antecedentes necesarios Sí, sí, doctor Sí ¿Está tomando algún medicamento para el corazón? En alapril solamente ¿Qué era el recetor en alapril? Un pariente tomaba ¿Y por qué un pariente está tomando medicamento usted no lo puede imitar? ¿Qué dijo que no para eso? ¿Los medicamentos pueden ser peligrosos si no los toma porque sí? Sí, doctor Vamos a suspenderlo inmediatamente eso Bueno, doctor Volviendo sobre el tema, ¿usted se cansa? Sí, doctor ¿Se ha despertado en la noche ahogado? Sí, doctor Ya ¿Y esto me dice que está pasando hace dos meses? Un mes, doctor Hace un mes, pero si me dijo hace dos meses Bueno, dos meses Ya ¿Hace dos meses entonces? Más menos de un mes, sí ¿Cómo más menos? Es importante que usted sea preciso en la tecnología de los síntomas, don Rodrigo Porque esto es fundamental para tomar la historia Pobre viejo Se fue súper asustado No se tiene que haber dado ni cuenta que lo quiero ayudar Mi vocación es ayudar a la gente Demostrarle afecto Eso es lo que tengo que hacer Y eso es lo que voy a hacer ahora Demostrarle más afecto a la gente Hola, señora, ¿cómo está? Siento, por favor Siento, siento, siento La estaba esperando, pues Gracias, doctor Oye, ¿la primera vez que viene a ir a la consulta? Sí, doctor Qué bueno, qué rico Bueno, cuéntenme, ¿qué le puedo ayudar? Doctor, desde hace dos meses más menos que estoy con fuertes dolores de estómago Ya, la guatita, la agüatita Sí, fuertes dolores de estómago Y ha tomado alguna cosita, alguna agüita, alguna cosa Agüitas de hierba Agüitas de hierba, son limones esas hierbitas, pues Mi abuelita toma esa, le va re bien con eso, la verdad Hay veces que no tiene que ni tomar remedio Le va súper bien con la agüita de hierba Y va sintiendo luego alguna mejoría con las agüitas Se le calma, pero a ratito Se le calma a ratito Ah, y por eso vino a verme Claro Ya, pero no se preocupe, aquí le vamos a solucionar todos los problemas Yo creo que esto es una cuestión menor, ¿eh? Yo creo que es una cuestión banal, que unos dos o tres días va a andar bien Qué bueno ¿Hace cuánto que empezó con estas molestias? Hace como dos meses Dos meses atrás No hace mucho tiempo Y son muy intensos los dolores Sí, doctor Ya, entonces yo creo que es una cosa benigna No creo que sea una cosa muy mala Porque si empezó hace poquito Y la verdad, si no son muy fuertes los dolores Uno piensa que son cosas más bien buenas Las cosas, el cáncer, eso, una baja de peso Son cosas que son de años que uno le da No es una cosa que uno venga dos meses nomás Y le dura poquitito A lo mejor es un problema de nervio nomás Y la negra y por eso te duele la guatita Yo te voy a recetar unas pastillitas Y con eso voy a andar, pero es impecable Ya, doctor, le voy a agradecer a esto Aquí, todos los que vienen acá conmigo se mejoran No te preocupes, ¿ya? Ya, doctor Eso Parece que la gente no me entendiera Parece que quiero les entender a ellos Yo creo que voy a tener que empezar a ocupar cosas más objetivas Cosas más tangibles, más concretas Yo creo que la respuesta está en los exámenes La tecnología Esas cosas no me van a mentir Eso es lo que voy a hacer Buenas tardes, doctor ¿Qué traje a mis exámenes? ¿Usted, la señora? Patricia Díaz Usted me dio la semana pasada Patricia Díaz Perfecto, le voy a pedir una serie de análisis yo ¿Me los trajo? Todos Vamos viendo La electromiografía está La evaluación por el colegio Nos estaría faltando una resonancia magnética ¿Por qué no me la trajo, señora? No, me la hice porque salía muy cara, doctor Por eso no me la hice Pero yo le dije que íbamos a verla hoy día con todos los exámenes Pues si la idea era tomar alguna conclusión Y sacar algún beneficio, algún acoso Hoy día no me trajo todos los finales Si no puedo tomar la decisión ahora Voy a tener que repetir el examen ¿Y es necesario tantos exámenes, doctor? Señora, si no fuera necesario, se lo estaría pidiendo Otro fracaso más No, 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 no No te voy a tener que repetir el examen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.